La selección mexicana de fútbol femenil buscará este lunes refrendar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 cuando mida fuerzas con Costa Rica en la final del torneo femenil. Ambos equipos van tras la gloria del área en la cancha del Estadio Moderno Julio Torres, donde el balón comenzará a rodar a las 19 horas. El equipo mexicano ha cumplido hasta el momento con las expectativas, ya que desde el inicio de la competencia e inclusive antes, eran señaladas como favoritas para refrendar la presea dorada que conquistaron hace cuatro años en Veracruz. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.